Mi gente, querida, bella, linda y hermosa. Regresa el Duki trapero. Regresa el Real Duki. Se acabó la temporada de reggaetón, o eso creo. Y llega otra vez la temporada modo diablo. Estamos hablando de uno de los mejores liricistas de la música urbana. Estamos hablando del Duco. El tema se llama Si me sobrara el tiempo. Acaba de salir hace nada, no hace ni una hora que salió. Y ya la está reventando ya. O sea, más de 200 mil visitas, casi 300 mil. El Duki es un zumbado, ya lo sabemos. O sea, es el puto amo. Y ya sabemos lo que pasó la última vez que reaccionamos a un tema relacionado con alguien de Argentina. Argentina siempre es la segunda casa. O sea, donde más gente me ve, quitando a la gente de España, es la gente de Argentina. Así que para todos los argentinos, un beso enorme. Saben que se les banca aquí en este canal musicalmente hablando lo que no está escrito. Hace nada, reaccionamos a Tiago también. De Duki, reaccionamos a prácticamente todo lo que saca. Así que si te gusta el contenido, suscríbete, me gusta y comparte para seguir trayendo más, más y más. Y ya, sin entretenerme más, le vamos a dar. Duki, si me sobrara el tiempo, quiero un trap, flowybenchi o un poco más agresivo incluso. Quiero barras, quiero... Quiero trap, quiero... Quiero a Duki. Let's... Fucking... Co-co-co-co-co-coza! ¡Como! 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 Esto está empezando. O sea, que él vaya con una... A ver, a ver. Esto trap no tiene pinta. Pero... A ver... A ver, si no me he fumado yo, treinta... Cositas. Cositas. En Givenchy, él hizo lo mismo. Empezó con un reggaetón para irse a un trapeo barra tras barra tras barra. Y el tema se llamaba Givenchy. Él empieza el videoclip cantando un flow reggaetoncito comercial con una camiseta Givenchy y un gorro Givenchy. Será haciéndonos un pequeño spoiler de que empieza con reggaetón y hay una transición a trapeo oscuro de nuevo? Como yo haya acertado esto, tienes que suscribirte. Sí o sí, además. Como yo haya acertado esto, te suscribes de manera obligatoria. que no tiene pinta, ¿eh? ¡Vamos! Es bueno este cabrón. ¡Es bueno este cabrón! Pero muy bueno. Joder. Sacrae, yo creo que sí, que me fumé 40 millones, ¿eh? Porque no tiene pinta de que vaya a hacer lo que yo digo. Tengo puesto mi interés para que hagamos conexiones como el internet y nos saquemos fotos para el Pinterest. Está increíble. No importa dónde estés, te quiero a mis lados. ¿Cómo? Listo para la guerra, tú mi arma es un soldado. Tú mi arma es un soldado. Mi cama después de un soldado. Te salí a buscar, baby, ¿dónde estás? Tengo el frío cuando... ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! O sea, no es lo que me esperaba porque me esperaba... ¡Pa, pa, 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 pa! Rollo Givenchy, realmente. Pero es un temazo, es un temazo. Y la camiseta para el Angels debajo, mítica también, mítica. Tiene un flow el Duco. El Duco tiene un flow increíble. ¡Oh, qué guapa esta parte! ¡Espera, Adrián! ¡Givenky! Es un buen tema. Y esta gorra... Ya la había visto yo. Creo que fue con Pipe. Que Pipe se la quería pillar. Era una gorra parecida a esta, si no era esta. Que viene como con un... Ah, pero esta es Supreme, no. Es parecida. Esta es New York por Supreme, por lo que veo ahí. Pero era como con un montón de New York, así, por todos lados. ¡No, estamos, estamos! Mira, del autotune, la gente podrá decir lo que quiera. Pero cuando lo usa gente tan bomba, como lo usa Duki, o sea, el autotune, hay que saber utilizarlo. Y este cabrón, yo creo que es de los que lo ha cogido como... Lo ha cachado a la perfección, prácticamente. O sea, es una puta locura. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Mi madre, mi madre! ¿Ves aquí? ¡Papá, papá, papá! Parece que te está disparando ahí. ¡Papá, papá, papá! ¡Metralleta, metralleta! ¡Uf! Me quedé sudando. Cabrón este. Barra tras barra tras barra espacial. ¡Papá, papá! Increíble esta parte, ¿eh? ¿Cómo? ¡La élite! ¡Ey! La parte hace que el cerebro se vaya a tomar por culo. O sea, siempre con Duki pasa eso. O sea, hay un momento en el que barra, 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 el cerebro te explota. Y 300 outfits. ¿A cuál mejor, eh? ¿A cuál mejor? Yo me quedo con el Givenchy. ¿Qué? Aunque el rosita tiene cosas, ¿eh? Pero el Givenchy está guapo. Todo negro ahí. Este outfit es top, ¿eh? Este outfit es top, ¿eh? Uf, en verdad este outfit es top. ¡Uf! Uf, esa chaquetita rosada. Esa chaquetita rosada, ojo, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Poca broma. Duki se compra. Duki se compra la misma cantidad de ropa que a la yo. Ojalá. Ojalá no. O sea, ojalá yo la misma que Duki. Voy contigo. Voy contigo. Al testigo. Esa cosa que nadie puede ver. Yeah. Si esto le molesta que miran para otro lado. Si me sobrará el tiempo. Por tu sal. ¡Ey! No sé, sé, sé. Que te robo mañana. ¿Habrá pautita? ¿Habrá pautita al final en el outro? ¿Habrá referencia a lo que se viene? Podría ser, ¿eh? Hombre, ya en la primera fallamos claramente. Nos la jugó con lo de Givenchy. Y nos la jugó con Mil Cosas, Duki, la verdad. Pero eso es un buen artista. Que juega con tu... Con tu cabeza, básicamente. Con tu cabeza, básicamente. Gente. Pues, ¿qué les digo? Si me sobrara el tiempo. Duki. Vídeo oficial. El Duco. Temazo. No era lo que... Nos esperábamos más esto. Un Givenchy. Pero. A mí es que... Duki me gustan todos los palos. A mí Duki me gustan todos los géneros. O sea, yo conocí a Duki en trap. Lo he escuchado en reggaetón. Lo he escuchado en romantiqueos. O sea, que es increíble. Es increíble. Es increíble. Increíble. ¿Cómo que Quevedo cambió Wanda otra vez? No te creo. Ahora la ponemos. No te creo. No es verdad, ¿no? No es verdad, ¿no? Gente de Temazo. Duki. Si me sobrara el tiempo. Argentina en la casa. Solo te creo.